Nosotros vamos a hablar acerca de otro tema, rumbo a lo que son las elecciones generales del 20 de octubre. Dentro del calendario electoral está, por supuesto, el empadronamiento y también las sanciones para quienes no acudan a los centros de votación. Carácter obligatorio. Existen otras normativas, por ejemplo, la chilena, por mencionar alguna, en la cual el voto no tiene ningún tipo de obligatoriedad. En nuestro país es obligatorio que todas y todos los bolivianos mayores de 18 años emitamos nuestro voto. Eso es lo que dice la norma. Ya algunos efectos posteriores han sucedido en nuestro país y ustedes lo saben. Por ejemplo, el hecho de que las ciudadanas y ciudadanos que no tengan certificado de sufragio no puedan hacer trámites bancarios. Reitero, lo que la norma establece es que las mayores y los mayores de 18 años deben inscribirse en el padrón y emitir su voto. Ya evidentemente lo que va a hacer cada quien con el voto es facultativo de cada ciudadano. Gracias.